Lo que les voy a contar ahora es increíble porque si decidieran filmar una película con esta historia sería un total éxito. Tiene todos los ingredientes para formar un drama. Primero, les voy a hablar de El Gran Chucho Merchan. Este es un músico colombiano y les voy a cortar la historia. Que vivió en Inglaterra y tocaba con los mejores músicos del mundo en esa época. Tocaba con David Gilmour de Pink Floyd, tocaba con los The Who, tocaba con un montón de bandas y era muy famoso. Él recibe una llamada de los hermanos Javier Orlando y Hugo Alejandro Rey Ramírez. Quienes en ese tiempo querían organizar un concierto por la ecología y le llaman a él como contacto para decirle mira, tenemos esta idea de hacer este concierto en Cali y queremos ver si tú puedes con tus contactos traernos algunos de tus amigos artistas porque vamos a hacer un evento, también van a venir gente del cine, Pedro Almodóvar y van a venir otras personas. La idea es que le envuelven, sí, le envuelven y él cree con todo su buen corazón como buen latino que esto va a ser cierto y decide decirle bueno, hagamos eso, voy a hablar con ellos pero mándenme un abono, mándenme un avance para poder hacer los repasos y para poder contratar las salas de ensayo. Así es que él decide alquilar las salas de ensayo, le llega el dinerito y empieza con el trabajo y David Gilmour le dice, está bien Chucho, vamos a hacerlo, no hay ningún problema, tú eres mi amigo y yo confío en ti y deciden comenzar con el plan. ¿Qué sucede? Toman el primer avión, él y 25 músicos porque el concierto que se iba a dar en Cali solo escuchan el cartel que iba a hacer. Se presentaba David Gilmour de Pink Floyd y solo imagínense cómo eran los conciertos de Pink Floyd con las luces, con todo lo que hacían ellos, 4 millones de dólares invertidos en cada concierto venía David Gilmour, Kool and the Gang, Roger Daltry de The Who, el vocalista de The Who estaban los Rata Blanca de Latinoamérica, estaban y algunos otros músicos. Llegan acá y lo primero que se encuentran en el hotel es a uno de los organizadores golpeado y ensangrentado en una cama y el otro organizador decidió huir a la montaña porque estaba amenazado de muerte y desde ahí le dama al músico, a Chucho y le dice, ¿sabes qué? No creo que va a ser posible. Así que, buena suerte. A lo que él le dice, no me puedes dejar así y deciden continuar con el evento, deciden hacerlo y él, claro, no le decía nada a los músicos, pero empezó a pasar por las duras y las maduras. Es cuando él empieza a darse cuenta que todo era un caos. Le muestra una foto de justo esta persona que se fue a la montaña, de uno de los hermanos Rey y había sido de las FARC. ¿Y qué creen? Era el contador de las FARC. Entonces, ustedes se pueden imaginar de dónde venía el financiamiento para este concierto que además nunca llegó. Cuando llega la banda, cuando llegan las bandas al estadio en Cali, que no me acuerdo el nombre, pero ustedes sí se deben acordar porque es donde juega la América de Cali. ¿Qué creen que pasa? Hacen la prueba de sonido y era un desastre total. Las cajas de sonido eran amarradas con sogas, la tarima ya se caía, los amplificadores habían sido prestados, las bocinas estaban rotas, era todo un relajo. Y claro, lo que él no quería es que se entre David Gilmo y sus amigos. Y para esto, claro, le estuvo paseando, dándose vueltas, dice que comieron rico, que disfrutaron, conocieron Cali, pero en la prueba de sonido se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Ustedes pueden encontrar el video de la prueba de sonido del Ecomundo 92 en YouTube y van a ver de lo que les estoy hablando. Estaba todo mal. Al momento de iniciar, antes de iniciar el concierto, llega, acuérdense que Cali y Colombia realmente, en el año 1992, estaba, se puede decir que estaba regido por los carteles del narcotráfico, por Pablo Escobar y por los hermanos Orejuela, etcétera, etcétera. Es más, ellos se enteran que iba a ver este concierto y van a darle una gran visita a la delegación de músicos y a nuestro amigo Chucho, el actor principal de esta historia, y le dicen, no pues, no, sí sabes que no puedes hacer el concierto. ¿Por qué? Porque mañana juega la América de Cali ahí, tenemos apostada una platica ahí que no podemos perder. Entonces, le dijeron, mejor no se arriesguen y les mostraron sus metralletas. Estaban armados, dice que les rodearon y les dijeron, no hagan ese concierto. Todo estaba destinado al fracaso en el Ecomundo 92. Hicieron la prueba de sonido, estaban totalmente asustados, Chucho no sabía qué hacer y dice que comenzó a llegar la poca gente e inició el concierto con la presentación de la banda argentina Rata Blanca. Estuvimos teloneando en Colombia a Debbie Girmuth, o sea, el actorista de Robin Floyd. Te cuento, te cuento porque es buenísimo. Estadio, no de fútbol, la producción más grande... Se llamaba Ecomundo 92. Ecomundo 92, o sea, y había 4.000 personas para ver a Debbie Girmuth. Rochel Daltry, ¿no? Rochel Daltry. ¿Cómo a tan poca gente para ver a Debbie Girmuth? Porque ese era el abrácido. En Cali, no sé por qué. Preguntale a Hugo cómo terminó viendo a Girmuth. Y claro, ¿cómo fue? Acostadito en el campo de juego con una botellita de caña. No había nadie. Todo para mí, hijo. Inició con ellos y con ellos no hubo problema en el sonido. Pero ustedes escuchan el testimonio de Rata Blanca. Dice, era increíble porque tocamos en un estadio casi vacío. Era un estadio para 50.000 personas vacío. Y cuando acabamos nos fuimos a media cancha, nos sentamos. Y para nosotros es una de las anécdotas más increíbles que tenemos del haber visto a David Gilmour sentados en media cancha con un estadio casi vacío. Volvemos con nuestra historia del Ecomundo 92. Este concierto organizado en la ciudad de Cali en 1992 y que fue todo un desastre porque los organizadores resultó que eran de la guerrilla, no hubo dinero, no hubo los equipos necesarios, no hubo publicidad, la gente no creyó. Todo lo que pudo haber pasado mal pasó en el Ecomundo 92 en la ciudad de Cali. Continuamos. Además de que era tremendo cartel, habíamos hablado que estaba David Gilmour como cabeza de cartel, Pink Floyd, Roger Daltrey de The Who, estaba Colin Degas, Rata Blanca, Juliet Roberts, algunos artistas. ¿Qué sucedió? Pero empezó el concierto, como les dije, con Rata Blanca, sonaron súper bien, después vino Juliet Roberts. ¿Y qué creen que sucedió con Juliet Roberts? La pifia fue asombrosa porque la gente no la conocía bien a pesar de que era un gran estrés en Inglaterra. Después se presentó The Roxy igual y todo fue entre abucheos. No tenemos muchas pruebas porque de eso no hay un registro audiovisual. ¿Qué sucede? Llega David Gilmour y él se conecta con todas las ganas de comenzar el concierto. Dice, ¿dónde está mi bajista? Porque Chucho estaba apurado haciendo otras cosas tratando de que eso salga. Y de pronto aparece por atrás Chucho y le da un abrazo. Y le dice, aquí estoy. Y empiezan a tocar. Llegan a la mitad de la primera canción y se apaga todo. Se apagó todo en el estadio, se quedaron sin sonido, un caos completo. Trataron de arreglar, volvió el sonido y entre todos esos atropellos David Gilmour trató de seguir sacando adelante su concierto con un sonido pésimo. Imagínense, estamos hablando de David Gilmour, uno de los tonos de guitarra más legendarios. Estamos hablando de que la guitarra eléctrica de David Gilmour fue subastada en nada más y nada menos que un millón ochocientos mil dólares. Está entre las cinco guitarras más caras de la historia. Entonces, ya a él le tocó conectarse ese día en el amplificador que encontraron. El concierto fue un desastre. Cuando terminó de tocar David Gilmour, salió Roger Daltrey, que también estaba con un sonido fatal. Y además de eso, llegaron otra vez los sicarios del cartel que quería que la América de Cali jugara al día siguiente y que la grama se encontrara en perfectas condiciones y le dijeron No, pues mi hijo, ¿cómo me va a hacer esto? Y no tuvieron de qué preocuparse porque como no hubo gente, el césped quedó intacto. Entonces, al terminar el concierto regresaron al hotel. ¿Y qué sucedió en el hotel? Guardaron sus cosas, dispuestos a regresarse a Inglaterra. Chucho dijo, bueno, por fin se acabó esto. David Gilmour le dijo, no te preocupes, Chucho. Así me han tocado conciertos que han sido fatales. Están saliendo del hotel y encuentran 25 policías con pastores alemanes y todo esperándoles en el hall del hotel, diciéndoles, de aquí ustedes no salen hasta que no paguen toda la cuenta. Entonces, entre todos esos gustos, ¿a quién creen que le tocó pagar toda la cuenta? De 25 músicos por toda una semana y todo lo que habían gastado. Nada más y nada menos que al actor principal de esta historia, Chucho Merchan. A él le tocó pagar toda la cuenta, le tocó quedarse un mes más entre Cali y Bogotá haciendo préstamos bancarios para cubrir toda la deuda. Y cuenta, él cuenta ahora, que estuvo 10 años sin tarjetas de crédito, endeudado, todo por creer, y él decía, es que la gente de mi país es buena. Y voy a demostrar eso con los músicos y con mis amigos. No le salió nada bien al pobre Chucho, le tocó regresar a Inglaterra y dice que lo peor de todo es que empezó a perder las amistades que él tuvo y se encontró algunos años después en la calle y de un carro se bajó David Gilmour. Le dio un abrazo y le dijo, todo bien contigo, Chucho. No te preocupes, seguimos siendo amigos. Estas cosas pasan. Y ese, amigos, es la historia de uno de los conciertos más terribles que han habido, el Ecomundo 92 y la razón de por qué David Gilmour nunca más regresó a Latinoamérica.